¡Ahí viene el primero! ¡Ahí viene el primero! ¡Ahí viene el primero Rafael! ¡Ahí viene el primero Rafael! ¡Vamos papá! ¡Hacemos historia en la Argentina! ¡Hacemos historia! ¡Hacemos historia en la Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos Rafael! ¡Vamos que hacemos historia! ¡Hacemos historia papá! ¡Vamos Chirita! ¡Vamos Chirita! Vamos. Que tengo historia. ¡Historia! Vamos. Vamos. Ganamos, ganamos. Ganamos. Gab 있다고. Ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos. Ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos, ganamos. Ganamos. Gracias Rafael. Gracias. Gracias amigo. ¡Suscríbete al canal!